Siendo las 11 horas con 29 minutos de este jueves 18 de junio del 2020 reunidos en el patio central del Palacio Legislativo, les doy la más cordial bienvenida a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 77, numeral 1, fracción 6 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito solicitarle al diputado secretario de la Junta Directiva, se sirva tomar la lista de asistencia para verificar que existe cuoron legal para sesionar válidamente. Buenos días, como lo indica la presidenta, procedo a tomar la lista de asistencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Mirza Flores Gómez. Diputada Maristel López Chávez. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputado Jonadán Martínez García. Presente. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Presente. El de la voz, Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Decirle, presidenta, que estamos cuatro de los siete integrantes de la comisión. Muchas gracias, diputado. Para antes declarar cuoron legal, se les informa que ha llegado a esta mesa justificante de inasistencia de la diputada Mirza Flores Gómez, de la diputada María Esther López Chávez y de la diputada Claudia Murguía Torres, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se da cuenta que se encuentran cuatro de las y los legisladores vocales integrantes, por lo que se declara cuoron legal y se da inicio a la sesión. Para continuar y con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, les propongo omitir la lectura del orden del día que se propone para la presente sesión, toda vez que el mismo fue circulado con la debida anticipación, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Para antes de aprobar el orden del día, se le da el uso de la voz al diputado Jonadad Martínez. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Consideramos que el punto 4.8, que es un dictamen que pretende modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se requiere un poquito más de análisis en cuestión y en razón a dos cosas. Una, que es el presupuesto o el impacto presupuestal que puede traer esta iniciativa. Y lo otro es que es interesante conocer la opinión de la Secretaría de Educación en función a la operatividad y viabilidad en la aplicación de esta modificación. Entonces, un servidor propone que este dictamen lo detengamos un poco para poder ese análisis y se retire del orden del día para tener condiciones en una siguiente reunión de la comisión, poder tener más argumentos para poder votar este dictamen. Repito, es el dictamen marcado con el número 4.8. Muchas gracias, presidenta. Les propongo, compañeros diputados, que primero se apruebe el orden del día y después, una vez aprobado, se retire del orden del día el 4.8. Aunque se apruebe omitir la lectura. A que se apruebe omitir la lectura primero y ya después retiramos el 4.8. ¿Sí? Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba la omisión de la lectura del orden del día. Aprobado. En consecuencia, esta consideración de las y los integrantes de esta comisión de estudios legislativos y reglamentos del orden del día que se propone, pero para antes ha llegado a esta presidencia la solicitud de retiro para mayor estudio del orden del día del 4.8, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se ordena retirarlo del orden del día. Se aprueba con el retiro del 4.8 y habiéndose desahogado el segundo punto del orden del día, se procede con el tercer punto consistente en lectura y en su caso aprobación de las actas listadas con los números del 3.1 al 3.10, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse o omitir sus lecturas. Aprobado. Ahora bien, en votación económica les pregunto si son de aprobarse el contenido. Aprobado. Para desahogar el cuarto punto del orden del día consistente en discusión, en su caso aprobación de los dictámenes elaborados por el órgano técnico listados con los números del 4.1 al 4.11 menos el 4.8, que ya fue retirado del orden del día, les propongo votarlos en conjunto, los que estén en la afirmativa a favor de levantar la mano. Aprobado. Ahora bien, con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitir sus lecturas y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar con base en el artículo 157, 183 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, está en discusión el no generar el no particular artículo por artículo los anteriores dictámenes, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se proceda a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto de los dictámenes marcados con los números del 4.1 al 4.7 y del 4.9 al 4.11 del orden del día, por lo que le pido al secretario de la Junta Directiva, al diputado Gerardo Quirino, Velázquez, por favor, tome el sentido del voto. Procedo, presidenta. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Jonadán Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Y el de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Tenemos cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, presidenta. Muchas gracias, diputado. Con cuatro votos a favor, cero en contra y cero en abstención, se declaran aprobados los dictámenes identificados con los números del 4.1 al 4.7 y del 4.9 al 4.11 del orden del día y se ordena remitirlos por oficio a la Asamblea para efectos. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, consistente en discusión en su caso, aprobación de la adhesión de los dictámenes enviados por otras comisiones coadyuvantes listados con los números del 5.1 al 5.5 del orden del día. Les propongo votarlos en conjunto o por separado. Los que estén por la afirmativa. Para antes, el diputado Jonadad Martínez. Muchas gracias, presidenta. Solamente proponer a esta comisión que el dictamen marcado con el número 5.4, un dictamen emitido de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Exidicciones, sea la votación por separado. El 5.4. Del resto, estoy a favor de que se apruebe en conjunto. Que se voten en conjunto. Por separado también yo pediría el 5.1 y el 5.3, que se voten por separado. Bueno, sí, pues uno por uno. Mejor los votamos de uno por uno. Ahora bien, con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración omitir sus lecturas en votación económica. Les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar, con base en el artículo 157, 183 y relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, están en discusión en lo general y en lo particular, artículo por artículo, los anteriores dictámenes, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto al dictamen marcado con el número 5.1, por lo que le pido al diputado secretario de la Junta, al diputado Gerardo Quirino, tome el sentido del voto. Presidenta, si me lo permites, para antes. Si me lo permites, para antes, Presidenta, proponerte ir levantando de cada uno, mencionando el número de cada dictamen para acelerar y no estarte pasando en cada dictamen la palabra. No sé si se pueda. O sea, menciono 5.1, levanto votación. 5.2, levanto votación. 5.3. Si están de acuerdo los compañeros integrantes. Así es. Así es. Si están de acuerdo los compañeros diputados, favor de manifestarlo levantando la mano. Sí. Yo una mano. A favor. Ok. Perfecto. Entonces, procedemos a levantar la votación del dictamen marcado con el número 5.1. Diputada Erika Pérez García. En abstención. Diputado Juanadá Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Y el de la voz a favor. Tenemos tres votos a favor. Uno en abstención y cero en contra. Procedo a tomar el sentido del voto del dictamen marcado con el número 5.2. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Juanadá Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Y el de la voz. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Tenemos cuatro votos a favor. Procedemos con el dictamen 5.3. A levantar la votación. Diputada Erika Pérez García. En abstención. Abstención. Diputado Juanadá Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Y el de la voz. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Tenemos en el 5.3. Tres votos a favor. Uno en abstención. Cero en contra. Procedo con el dictamen marcado con el número 5.3. Digo, 5.4. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Juanadá Martínez García. En abstención con observaciones al pleno. Y diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Y el de la voz. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Tenemos en el 5.4. Tres votos a favor. Y uno en abstención. Cero en contra. Procedo con la votación del dictamen marcado con el número 5.5. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Juanadá Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Diputado. Y el de la voz. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez Blasquez Chávez. Tenemos en el 5.5. Cuatro votos a favor. Cero en contra. Y cero abstenciones. Ahora sí es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado. Se declaran aprobados los dictámenes marcados con puntos del 5.1 al 5.5 del orden del día. Y se ordena remitirlos por su oficio a la asamblea para efectos. Para el desahogo del sexto punto del orden del día relativos a las comunicaciones recibidas y el trámite correspondiente. Esta presidencia da cuenta que el documento que contiene la lista de las comunicaciones correspondientes. Se circuló con la debida anticipación. Por lo que con apoyo en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Se propone omitir su lectura y votación económica. Les pregunto si se aprueba. Aprobado. En consecuencia, a ustedes integrantes de la comisión se da por cumplida la exigencia prevista en el artículo 77, numeral 1, inciso 1 y relativos del Cuerpo de Leyes Invocados, al proponerles que las comunicaciones recibidas se deriven al órgano técnico auxiliar para la formulación de los proyectos de resolución que en derecho correspondan en los términos del numeral 102 del ordenamiento legal citado líneas arriba. Por tanto, a su consideración, la cuenta de comunicaciones y el trámite que se propone en votación económica. Les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se ordena derivar por oficio las comunicaciones antes descritas al órgano técnico de la comisión. No habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día, siendo las 11 horas con 42 minutos de este jueves 18 de junio del 2020, se da por concluida esta 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Muchas gracias.